Música Nosotros somos un hospital dedicado a la atención de alta complejidad en unas enfermedades o en un grupo de enfermedades específicas que son cardiovascular, pulmonar, enfermedades digestivas, trasplantes y cáncer en esta primera etapa. A futuro tendríamos otras tecnologías o grupos de enfermedades enfocadas a la neurociencia, la psiquiatría, el trauma avanzado y la cirugía plástica reconstructiva. Primero, queremos hacer énfasis en que ese es el tipo de pacientes a los que queremos dedicarnos, a los pacientes que requieran de atención muy especializada en esos grupos de enfermedades que nombré antes, pero también tenemos un centro de urgencias, porque pensamos que la comunidad del oriente requiere de un centro que está en capacidad de resolver las urgencias complejas y no faltaría pues más que un centro de alta complejidad no pudiera atender la gente de la región cuando lo requiera en forma recta. Estos centros especializados lo que buscan es brindarle a todos, desde los pacientes con menos recursos económicos hasta los que puedan tener medicinas prepagadas o los extranjeros que vengan, porque la misión del hospital sigue siendo la misma. Los centros especializados cuentan en este momento con la tecnología más avanzada del mundo, en la parte de imágenes, en la parte de cirugía, en la parte de comunicaciones y lo que queremos brindarle al paciente que viene con nosotros es buscar una mayor oportunidad en el diagnóstico, tener una capacidad de resolución muy rápida de toda su problemática y que esos beneficios que tiene, que los avances tecnológicos se puedan transferir entonces en beneficios de salud para la comunidad. Atendemos entonces a todo el que necesite de nuestro nivel de complejidad y buscamos entonces satisfacer las necesidades tan difíciles que tiene hoy el Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia y es la atención oportuna y de alto nivel.